¿Sigue de licencia o tomó la licencia o este consejo le dio la licencia a la concejal Monzón? ¿O hasta que todavía no se expida la Comisión de Interpretación y Reglamentos tiene que continuar aquí? No, no, no está de licencia. Ella está, digamos, siendo investigada por una comisión investigadora. Recuerdo un poco el tema. Ella en el mes de junio se fue a un viaje de placer a Europa que coincidió con el viaje que hizo el concejal Menéndez y a la vuelta, bueno, empezó a haber algún tipo de información. Creo que también por propia infidencia de ella, porque se fue un poquito de boca contando lo que había vivido en Europa, que había estado paseando con el concejal Menéndez y que, bueno, para poder hacerlo había pedido una licencia media trucha en la escuela. O sea, se jactó un poco ante otra gente que denunció acá que la concejal Monzón habría incurrido en una grave falta. A partir de ahí, acá en el consejo empezó un proceso de investigación. Primero, si era cierto que se vio de Europa, porque ella acá no pidió licencia. Se fue de 10 días, cobró el sueldo como si hubiese trabajado y cuando nosotros nos enteramos que había ido, digamos, en un viaje a Europa, entonces empezamos a averiguar. Y después nos enteramos por la denuncia de un conocido del grupo Grande Merlo que además había pedido una licencia trucha. Bueno, a partir de ahí se originó una comisión investigadora que está actuando y nosotros por eso le negamos la licencia, porque queremos saber... Ya sabemos que se fue a Europa, porque llegó el informe de migraciones donde certifica que ya cuando dijo que no se había ido, resultó que se había ido. Y ahora estamos esperando la información que nos mande la fiscalía si efectivamente pidió licencia presentando una documentación falsificada. Así que estamos en eso. Gracias. Gracias.